Ustedes los conocen, son los nuestros. Estefanía. Y volar, volar, dalejo. Aarón. Amor prohibido, murmuran por las calles. Yenilka. Nos volvamos a encontrar. Llevaron su adrenalina al máximo. Y en la próxima gala, ¿cuál será su destino? Yo soy el artista. Segunda gala, domingo a las 8 por Telemundo. Tu canal.